y como compositor nos empiezan a llamar más y más seguido y esa fue nuestra manera de entrar y dejar de ser hijos de Montaner, hacer los que escribieron, por lo que el resto de vida estaría, los que escribieron 20 para acá, tal canción de Nita, tal canción de... y al principio cuando le llegan los artistas a la canción no saben que soy hijo de Montaner o que Mau es hijo de Montaner, les llega a través de la disquera o del productor y dicen que sea la canción y después no te creo que es el hijo de Montaner el que escribió esta canción en ese momento y ya después de que sale Mi Mala, que es la canción que nos cambió la vida, que hicimos con Karol G después del remix con Becky, Leslie Grace y Lali, ya a partir de ese momento no éramos ni los hijos de Montaner ni los de 20 para acá sino los de Mi Mala y después de que ya no tiene novio desconocido está allá pues se convirtió en Mau y Ricky, pero sí por un proceso. Entonces ven acá, llévanos de la mano en el proceso de componerle a otra persona eso es algo que ustedes trabajan como que proactivamente de mano quiero escribirle esto a Etnita o a Ricky o a Chayanne o ellos solicitan o ustedes que están escriben para ustedes dicen esto no tiene nuestra voz, vamos a zumbar esto, ¿cómo funciona? Todo eso, o sea, es distinto cada vez. En el caso de 20 para acá, ya un rato pidiéndonos una versión él ya se sabía que quería hacer esta canción con un track que venía de unos compositores suecos, creo, ¿no? y le habían pedido a Mau y Ricky y a mil, o sea, otros millones de compositores más una versión y las mandaba y nadie, o sea, nadie la pegaba. Entonces, en un momento nos piden a nosotros y nosotros estábamos en plena promoción en México. Y claro, promoción de no parar por dos semanas hasta que llega un día que ya nos estábamos revisando y nos dicen, hoy es el último día para mandarla. Y nosotros les mentimos y les dijimos, ya le hicimos, solo que no tenemos estudio, estamos viajando a Miami y se las mandamos. En el avión la escribimos. Y llegamos a Miami y la mandamos tan pronto, nos metimos al estudio de la casa. Y gracias a Dios de esa manera fue esa. Nos cambió la vida esa canción, porque gracias a esa canción que aparte ya había no sé cuántos compositores, ya había no sé cuántas tal, nuestro porcentaje, por más que escribimos la letra, no es demasiado grande, pero esa canción nos cambió la vida, no solamente a nosotros, sino a John, nuestro productor, porque gracias a eso empezamos a tener más y más sesiones. A Camilo, porque gracias a eso lo empezamos a meter a las sesiones en las que nos llamaban a nosotros, de hecho, Sin Pijama. Fue una sesión donde nos llamaron a mí y a Mau, para ir a escribir para Becky, y nosotros dijimos, cool, pero yo me llevo, nosotros le pagamos el pasaje a Los Ángeles, a John y a Camilo, y ustedes se vienen, no, pero nosotros no nos invitaron, no pasa nada, vénganse, que nos metemos como sea. Y los colamos a las sesiones.